El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y su homólogo argelino, Serif Rammani, han destacado este lunes en Madrid el potencial de las relaciones empresariales entre ambos países. España y Argel son dos socios estratégicos del área euromediterránea. Estamos unidos por importantes lazos comerciales. Compartimos flujos de inversión considerables. Año a año se refuerza nuestra relación. Argelia es nuestro segundo cliente en el continente africano. Además han anunciado la búsqueda de alianzas en diferentes sectores. La extraordinaria ocasión que hay para reforzar las relaciones bilaterales en muy distintos campos, en el campo de la desalación de agua, en el campo de la energía, en el campo de la industria, en el campo de la pequeña y mediana empresa y desde luego también en ese que usted ha mencionado en cuanto al aumento y mejora de las interconexiones entre España y Argelia. Por su parte, Ramaní ha indicado que ambos países dirigirán sus esfuerzos hacia una mayor convergencia entre ambas economías. El ministro español ha destacado el momento bueno por el que pasa la relación bilateral y ha manifestado que este encuentro servirá para reforzar las bases de cara a la celebración en enero de la próxima cumbre entre ambos países.